bueno vamos a ver como sale esto, estoy confirmando Sebastián mirando un tema que tiene acá youtube ustedes lo pueden utilizar para estudiar inglés ustedes pueden buscar en youtube un video en inglés de su preferencia voy a buscar curiosidades de dubai ok lo primero que sumarse tiene que hacer es verificar que efectivamente que efectivamente ese video acá donde están los tres punticos que efectivamente tenga la traducción ok porque porque hay vídeos que no lo traen entonces ahí va a perder el tiempo va a perder el tiempo y no le va a servir aquí usted ya tiene los subtítulos ok el video está totalmente en inglés si ya tiene nivel 1 de inglés básico podrá pescar algunas palabras sí pero su merced si lo quiere estudiar aprobado si quiere saber el 100% de lo que están diciendo stories of the 21st century entonces desde acá pues lo puede copiar puede copiarlo desde acá mire me metí fue acá dice denunciar o mostrar transcripción le da mostrar transcripción y ahí lo tiene pero hay otra forma hay otra manera pero lo que lo que vamos a hacer ya sé que este vídeo tiene subtítulos hay otros vídeos que no traen subtítulos por ejemplo este miremos este puede colocarle acá en configuración subtítulos ahí está por defecto inglés se puede desactivar subtítulos inglés por defecto de hecho a veces ahí está traducido automáticamente a veces los trae en español también sí pero a veces bueno casi nunca jajaja pero el único que le gusta inglés y a él ya le trae los 20 20 es 20 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 21 21 20 21 21 22 23 23 24 23 24 25 Este no traen subtítulos, entonces lo primero que hacemos es verificar que tenga los subtítulos, después de que ya tenemos los subtítulos Hola Luxor y bienvenidos de nuevo, bien conocido por el glamour, el rico y el rico Lo tenemos ahí, ya tenemos los subtítulos, entonces hay unos, hay unos qué, acá, hay unas, hay unos link Yo acá tengo traducciones, frases, vocabularia, también tengo un diccionario prácticamente en Excel Y ahora estoy haciendo de otra manera, yo mismo grabo los audios y así aprendo más Después comparto los audios que quedan también bien bacanos Ok, vamos a entrar a este link, no sé cómo, es sencillo Downsup, www.downsup.com, no más, yo le voy a dar ahí, listo, downsup, ese es el link, mira, acá está No es más, no sé cómo carajos colocarlo en el, todavía no he podido habilitar los comentarios en YouTube Entonces, todavía estoy ñoño, mientras tanto, aprendeselo, lo puede copiar Https2.com, descargar, bajar, subtítulos.com, perfecto Y entonces, ella, bueno me abrió en este navegador, y acá tengo Chrome, copio, copio el link, copio el link de Dubai, sí Y lo pego acá, perfecto, siempre va a salir la publicidad, siempre, siempre sale la publicidad aburrida Y acá te salen cookies, y toca darle, no, 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 como hasta la tercera vez es que te deja descargar los, los qué, los subtítulos Entonces lo que hiciste fue, que en YouTube, primero, realizaste que esta vaina tuviera subtítulos, sí, cualquier video en inglés, sí Y luego te vas para acá, a descargar los subtítulos, lo tengo en otro navegador acá, perfecto Ah, mire, siempre sale la publicidad aburrida, ok Y mira, entonces, acá, en esta parte, le diste acá el link, le diste descargar, download, download Este, y acá te aparecen los idiomas, entonces acá, siempre sale la publicidad Pero bueno, vale la pena, la incomodidad, confortable, la incomodidad, este, uncomfortable, incomodidad Este, siempre acá, coloque el inglés autogenerado, porque yo le coloque English, acá este, y este no es, ok Colóquelo en el inglés autogenerado, también usted puede descargar, copiar los subtítulos en español Si el video está en español, y le colocas subtítulos en inglés, también lo puede hacer al revés, sí Entonces que en este caso, el idioma automático, está en inglés, que es este, el de Edwine, sí 15 cosas que tú no sabías acerca de Edwine, ese ya lo había visto Ahora, o sea que, sí, mira, me estoy documentando sobre todos los países Eh, inglés, ok, colocas acá, y también vas a bajar los subtítulos, tanto en inglés, como en español Pues aquí yo ya lo tengo, no lo voy a colocar en inglés y no le sale dos veces, eh, el mismo subtítulo El español está por acá, no, no hay un orden alfa, mírala, aquí está, ahí está, me pasé También es mamón, aburredor, no sé, esto, encontrarlo, ahí está en Spanish A veces sale español, por E, pero está por la S, listo Aunque me salió Spanish, bueno, sí es Spanish, perfecto, entonces, tenemos Spanish e inglés Lo descargas en TXT, y también lo descargas en SRT, descarga ambos juntos los dos, por qué, ya le digo por qué Listo, ya tienen los subtítulos, ahorita, ahorita te vas para acá, para esta, donde está el video Copias también el link, copias el link, aunque ya lo tengo copiado Y dices, descargar videos de YouTube online, descargar videos de YouTube online, aquí está Listo pues, eso es un link normalito, este, hay varios, hay varias páginas donde puedes descargar el video Entonces le das aquí, CTRL V, perfecto, y lo descargas en 720, yo te lo descargaba en 360 Lo ahorita me gusta en buena calidad, mire siempre sale la publicidad, siempre sale la pinche publicidad Que aburrido, 720, listo, descargas el video, listo, entonces descargas el video y ya tienes los subtítulos en inglés y en español Perfecto, ahí está descargando, perfecto, ahora, alright, perfecto, ya tienes el video, lo tienes, el video y tienes los subtítulos Los subtítulos, los tienes en este archivo SRT y en el archivo TXT, lo puedes abrir con bloc de notas Ahí están todos los subtítulos en inglés y en español 15 cosas que no sabía sobre Dubai, bienvenido a Lux Calm, el lugar, Lux Calm Donde los futuros millonarios vienen a inspirarse, buenos días, un luxury, bienvenido, no Welcome to our noun for the glamour y así vas, lo primero que yo hago es que yo comienzo a analizar el texto y cuando aparece una palabra formo, format, verbo irregular tiempo pasado, les, este les, menos, hace menos, les cuando es, cuando es, left también es cuando va después de un verbo, es que resta, no Bueno, yo lo que hago es que comienzo a analizar el texto, lo que viene, si, esa palabra por ejemplo no la conozco Entonces, sencillo, lo que yo hago normalmente, me voy para el traductor y aquí, esas flechitas, no, para que no estén Ahí cambia, está en inglés, control V, desarrollo, perfecto Entonces, comienzo a analizar el texto, por ejemplo esa palabra no está, se puso en marcha, a toda marcha y comenzó una agresiva campaña de desarrollo, si ves, usted, aquí ya se da cuenta de que esa palabra desarrollo está acá arriba, si, usted la puede, usted puede, los subtítulos los puede arreglar, entonces pero no en TXT, usted en TXT, usted lo que hace es estudiar, si, el texto, si, y acá en SRT, en este archivo SRT clic derecho, abrir con, blog de notas, ahí ya está predeterminado pero no le va a salir le sale es un archivo raro, usted le da más aplicaciones y busca el blog de notas, y lo abre, si entonces ahí, el control V, es todo desarrollo, desarrollo, esa palabra mira, mira aquí está, usted puede arreglarlo, usted puede arreglarlo, antes dice camping, camping y no se haya detenido hasta, usted puede, usted puede, usted puede, esta palabra, la puede cortar acá, y la puede poner acá, no, ahí está bien, control Z, bueno, lo que quiero decir es que usted puede editar los subtítulos para que le queden en el tiempo exacto, porque es que descargó varios videos y siempre quedan así, o por ejemplo queda acá en inglés, hasta acá, y en español ya va por acá adelante entonces usted las puede sincronizar, si, en este caso particular, si lo voy a hacer, la voy a mandar para acá la voy a mandar para acá, para que quede dentro del tiempo, ok eso es un ejemplo, usted después lo estudia, lo analiza el texto, mira aquí está, al minuto y un segundo al minuto y seis, listo, ahí ya usted hizo una edición de los subtítulos, usted tiene los subtítulos listo, cerrar, guardar, listo, entonces usted abre el video, esta vaina funciona con este reproductor VLC media y también funciona con el reproductor MPC media player clásico y también funciona con este reproductor con el Windows media player, no he podido hasta ahora, debe de haber una forma de tocar a bajar alguna algún driver, alguna vaina, pero, para el ejemplo, lo voy a utilizar con este este también se puede descargar del media player clásico, me gusta más el media player clásico por esto aquí está el video, el comienza a reproducirse, no tiene ningún subtítulo, entonces yo le digo archivo, subtítulos, subir y acá voy a subir, no el de blog de notas, sino el SRT, es el que tengo que, mire SRT, listo si usted no le sale las extensiones, que tipo de archivo tiene, se mete por acá, más opciones, carajo, por acá no es por acá, no está previa, se me olvidó, bueno es por acá, eso también tengo que explicarlo, carpetas, 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 opciones, mover, es que esta buena, la han cambiado, historias de abrir, propiedades, propiedades, no carpetas, yo sé que es por acá, mover, copiar, compartir, herramientas de vida, no, demole por acá propiedad, propiedad del sistema, administrar, configuración, abrir, a ver si no existe, no es, tampoco es eso, abrir configuración, escritorio, carpetas, vistas, opciones, mira, me metí por vista, opciones me suena, cambiar opciones de carpetas, acá, cambiar opciones de carpetas, y acá le dice usted ver, y acá donde dice ver, él aquí le dice, ocultar las extensiones, y usted le dice, ocultar las extensiones, que va a pasar, que se le desaparece, ok, entonces se va a pasar opciones, opciones, así como viene predeterminado, y usted le dice ver, aquí, y acá le dice ocultar extensiones, aquí, le quita el chulito, y plan, ya le aparece, este es el archivo del SRT del que usted va a trabajar, entonces se mete acá, y busca el SRT, y listo, ya tiene los subtítulos, entonces, en el, en este reproductor, que es el media player clásico, usted, pausa con, bueno, todo lo puede, con la barra de tareas, usted puede, pausa, no, pause, fonética, entonces dice, eh, favorite, eh, no sé, destination list here, ah, entonces aquí dice, lista de destinos favoritos, aquí, here, en un, bueno, ahí se llama, usted comienza, entonces, eh, looks calm, dubai, se formó, tiempo pasado, se formó, formé, tiempo pasado, less, menos, de 50 años, dot com, dubai was formed less than 50 years ago, and years, 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 atrás, años, y es el, y se ve que acá el texto está mucho, si, entonces, eso es lo que usted puede modificar en el, en el, en el, en el archivo, abriéndolo, abriéndolo en el blog de notas, lo que quiero decir es que usted, aquí, subtítulos en inglés, y tiene subtítulos en inglés, y tiene subtítulos en inglés, y ahí usted puede ampliar el vocabulario, y las palabras nuevas, que aquí fue donde salió, mire, la salió de chimbo, me dice acá, de desarrollo, ahí ya, ese ya lo arreglé, si, y lo vas arreglando con, eh, con Google, con el Translator, lo vas arreglando, y vas, entonces, campaña de desarrollo, y no se ha detenido, hasta el, no, stop, no, no se ha detenido, entonces, ahí, sumarse, y va a trabajar, de todos los videos que tengan subtítulos, listo, ok, así funciona, en el, media player, en el clásico, entonces, en el media player, me gusta que usted se puede devolver, si ve, súper lento, súper lento, súper lento, y con Shift, se, se puede devolver, pero, de un segundito, no, ahí va como 10 segundos, 5 segundos, entonces, usted con él, las flechitas, este se puede adelantar, en cámara súper lenta, si, y si usted necesita una palabra, se escucharon ahí, entonces, devolve despacito, ¿si ves? entonces, devolve despacito, 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 las flechitas, por eso, me gusta más, el media player clásico, y también, lo puede abrir, con, lo puede abrir, con, el PLC, media player, perfecto, mira, ahí está, bueno, ya, ya me trajo, los subtítulos, los captulos de una, esto, le da clic derecho, clic derecho, esto, por aquí, en algún lugar, en algún lugar, video, subtítulos, cargar archivo, ah, hice cosas que no sabía de hoy, no, por si no es el archivo, CLSRT, hice cosas que no sabía, descargas, si, es ese, es RT, le damos play, no, 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 built by, a, la, no, 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 Lo malo que se queda es esta vaina de fondo, ¿no? Family, turismo, mapa de cuatro. Mapa número cuatro, turismo familiar. Family, turismo, map number four. ¿Ok? No me gusta que quede de fondo esto. Yo sé que los subtítulos se pueden colocar, se pueden también... ¿Cómo se dice? Herramientas, subtítulos, se pueden configurar. Sí, pero no le he recacharreado eso. Subtítulos. Ah, bueno, tamaño de la fuente, usted puede arreglar toda esa vuelta. Idiomas, por defecto, tocaría ponerse a mirar cuál será. Opciones de pantalla, normal. Normal. Intentemos con grande, color de la fuente. Sí, blanco, efecto. Perfil, corazón. O sea, no sé qué es lo que estoy atento. Salvar, vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí quedó como el borde como más oscurito. Sí. Y más grande la letra. Coloquemos la más grande. Subtítulos. Subtítulos. No, ahí no era. Lista de producción. Video. Lista de subtítulos. Ahí está. Bueno. Ahí ya ustedes lo configuran. Dubái es mind-blowing. 40% of the gold traded in... Y pueden ir pausando y pueden ir esto adelantando, atrasando. Ya le queda el video, le queda con subtítulos. Listo. Pero entonces resulta que cada vez que usted abre el video, aquí lo trajo automáticamente, pero cada vez que usted lo quiere abrir, por ejemplo, lo voy a abrir con el otro reproductor, como medio playero. Él viene sin subtítulos. O intentemos... Es que yo lo intenté y no pude. Entonces acá subtítulos. Activar. Una de las más... Lo que me gusta de este es que usted puede reproducirlo más lento, al 75%. Entonces que eso lo puede mejorar. Lo puede... Detradir sus títulos. Desactivar opciones pre-determinadas. No, ese no lo trae. Solamente funciona con... Mediar player clásico. Y con el otro. Bueno, pero entonces viene un tema. Si yo, por ejemplo, vuelvo a abrir el archivo. Sí. Y no trae los pinches subtítulos. Sí. Entonces no. Usted queda perdido sobre qué carajo es lo que están diciendo. Entonces si usted no quiere estar otra vez, que abro el video y vuelvo y subtítulos, busco el subtítulo y busco el SRT y que sea ese archivo, porque que tal que yo le coloque este, el de mil frases sutiles y comunes, y que usted esté mirando un video y le traiga subtítulos de otra vaina que no es. Para no estar haciendo esto siempre... Entonces viene la segunda parte. Hay otro link. Ya tenemos este link. Eh... Downsup es este link. Ese sí le toca copiarlo y guardarlo. Entonces viene este otro. Aunque usted lo puede buscar por Google, ¿no? Descargar subtítulos. Y este es el otro. Y este es el otro. Eh... HappyScribe. 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 Feliz... Escritura. Una vaina así. Bueno. Le va a salir esto. Eh... Hardcut. Subtítulos. Un video. Así. Eh... Tatatata. HappyScribe. Copy. Copy, 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 copy. HappyScribe. Voy a ir a traslay. Escriba. Escriba. Escribana feliz. Se llama esa vaina. Bueno. Ese es el link. Búsquela así en Google. HappyScribe. Ok. Ah. Entonces. Vamos a ver. Se va por acá. Y entonces usted le dice. Bueno. Eh... Ese es el link. También copienlo. HappyScribe. Perfecto. Ah. Y le dice. Selecciona el video. Entonces. Vamos a seleccionar el pinche video. Que es este. Eh... 15 cosas que no sabía sobre Dubai. Y luego le dice. Selecciona los subtítulos. Que es este. El SRT. Dile. No vaya a subir el TXT. O si no. No hace un carajo. Y listo. Y luego le coloca. Hardcut. Subtítulos. Eh... Listo. Y... Que hiciste el video. Los subtítulos. Y listo. Y se va para arriba. Entonces él comienza. El comienza. El comienza. A. A integrar el video. Y le va metiendo los subtítulos. Si. Entonces ya el video le queda guardadito con subtítulos. Y si no tiene que volver. A abrir. A abrir. No. Ahí lo que le está insertando. Es los subtítulos al video. Y ahorita él lo descarga. Listo. Eh... Es que. Ese. Hardcut. Ah. Pues está. Estoy pensando en rock. Es código. Eh... Fuerte. Es que significa duro. Duro. El duro de los códigos de los subtítulos. Una cosa así. Eh... Me llama la atención esto. En video. O sea que traduce. No sé por qué. Copiar. Eh... Usted se va volviendo un adicto a traducir todo. Subtítulos. Hardcut video. No dice un carajo. Hardcut. Código difícil. Código difícil. Código difícil. Código difícil. Ah bueno. Hard es duro pero también significa difícil. Código difícil. Perfecto. Entonces él acá. Ya está haciendo la traducción. Sí. Eh... Creo que ya. Uy eso nos demoró. Carajo. Revisemos. Te muevo para acá. Eh... En descargas. En descargas. Fecha de modificación. Todavía no. Todavía no. Todavía lo está descargando. Ah... Tututututu. El ahí sale esa... Ah... Sale el 90 y 100%. Ya. Eh... Como acá a mí me salió esta vaina de que... Toca apagar. Ya. No está guado nada. No sirve. Eh... No se... No se asusten por eso. Son... El ahí ya está renderizando. Como cuando haces un video en... En DaVinci Resolve. Cuando editas un video. En DaVinci Resolve. El también lo... Lo renderiza. Ya le puso los subtítulos. Y ahorita lo está renderizando. Y ahorita lo escala. Y así. De esta manera a usted le rinde mucho. El bodo. It's high end real estate and luxury. Aprende muchísimo vocabulario... En inglés. Si wey. Así es como estoy estudiando. Y me sirve mucho. Pero aparte de eso. Que es lo otro que yo hago. Yo manejo otro programa. Eh... Estoy manejando el... El out of the city. El out of the city. Y yo tengo... Aprendí a editar autis. Bien. Entonces saltar. Aceptar. Por ejemplo. Eh... Abrir. Yo puedo... Bueno aquí esto es un negocio en el que yo estoy. Mmm... Escriptorio. Tan 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 tan. Hay una carpeta. Aquí están. Aquí están todos mis proyectos. Estos. Si. Entonces yo por aquí está uno de este. Se ve lo que estoy haciendo. Grabando con la guitarra. Acá está grabada la... La guitarra. Acá está grabada la batería. Acá está grabada la letra. Entonces tú también puedes hacer grabaciones. Entonces. Así es. Pues... antes... Atikorio... Abada. Gracias por ver el video. Bueno, ese va a tocar arreglarlo. Bueno, entonces, así como veo las grabaciones de la guitarra y así como grabo también lo de la red de mercado, lo del negocio, también voy a comenzar a grabar audios en inglés, ok, porque tengo muchos apuntes, sí, pero los apuntes están muy bonitos acá en Word. Sí, están las frases, entonces voy a comenzar a grabarlas, la idea es, está en inglés, sí, tengo que primero hacer un vocabulario, let, without, say, mira aquí sale la fonética, say, when, no es W, es una U, when he was coming, coming back. Esto se llama el modo bestia, sí, modo bruto, pero así se entiende. Y acá listo, esto va en otra, siempre va a color negro, color negro va la, en inglés, en azul va la fonética y en rojo va en español. Así lo estoy haciendo planas, haciendo planas y por acá tengo más capacitaciones, tengo un montón, no, 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 que tengo que arreglar los números, la hora, como se dice la hora, como el, el to be, el presente, simple, presente, continuo, tengo por acá unos parciales que presenté. Este, esto, verbos regulares, verbos regulares, how much, how many, resto de cosas, tengo un montón de amers de YouTube TV, son videos que ya están editados, de hecho, tengo un truco para editarlos, muy rápido, un poco, no te palabras, tengo vocabulario, resto que trae canciones traducidas, de Adil, Adel, Adel, Adel. En fin, hay harto producto, esto lo voy a grabar, voy a comenzar a grabarlo, y como puedo meter efectos, entonces, por aquí yo tengo efectos, entonces, por aquí yo tengo un trabajito que es de Dark, esto es de Fantasmas, una cosa así, creo que es eso. No, pero esto es solo la voz. Los muertos se te pegó, no lo espoldo. Este, es un video de terror. Bueno, en fin. Entonces, yo creo que ya descargó el video. Ya, listo. Ya está listo, entonces, vamos a entrar acá. Pum, 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 pum. Lo tenemos acá. Y ya tienes el video. Good morning, Aluxer, and welcome back. Ya te quedan en inglés y en español, y ya no tienes que volver a hacerlo subiendo, ya quedó listico. Well known for the glamour, rich, and an exuberant lifestyle, Dubai has one of the best economic stories of the 21st century, making its way onto our favorite destinations list here at alux.com. Lo único que tienes que hacer es disfrutarlo ya y ir leyendo también, esto lo puedes arreglar, lo puedes editar y listo. Y así, pues, lo que a ti te guste, documentales, películas, muchas cosas, que en YouTube tengan los subtítulos. Y así puedes trabajar y te rindo un montón, te rindo un montón, esto del vocabulario, ampliar el vocabulario. Aunque también te recomiendo que grabes, grabes tu voz, tus palabras, y si puedes descargar este programita, ahora sí, descárgalo porque, porque si escuchas o sea, tu propia voz, abrir, este también te sirve mucho. Un poco de música, perdón, nada, tres, 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 programas, que no me acuerdo donde fue que lo guardé. Misión, hola, sobre todo que en este programita usted puede, puede que meter efectos. Ah, mira, acá está, voz de fantasma. Entonces, mira, esto fue lo que yo hice, hice un video, esa es mi voz, pues, obviamente, está súper modificada con, se le cambia, le mete efecto y le baja el tono. Sí, y queda sonando así. Esto es de fantasmas, ¿no? Pues, para otra página que tengo de misterio y terror. Bueno, esa es mi voz, la voz está, solamente se le baja el tono, hijo de la chingada. Voy a silenciar, esa es mi voz, o no, esa es mi voz, yo no me acuerdo cuál es. Voy a, silencio. Creo que esa es mi voz, creo que esa es mi voz. Esos son efectos. Los efectos se sacan también de YouTube, todo ya está hecho, no hay que hacer nada. Entonces, esa es mi voz. Entonces, la voz se hace bajando los tonos. Entonces, le das click aquí, efecto, tonos, y comienzo, bajas el tono menos, menos cuatro. Entonces, tu voz normal, la bajas a menos cuatro y le das a aceptar y listo. Ya te queda la voz así. Entonces, le voy a quitar acá, le voy a meter silencio. Voy a activar esto. No sé qué es esto. Ah, este es el pianito. El piano. Si se dieron cuenta que cuando acá, acá abajo el volumen. Y luego vuelve y sube, y luego vuelve y baja cuando yo hablo. Este efecto se llama. Entonces, cuando usted en la canción arriba, y usted, usted pone la canción arriba y abajo está su voz. Y usted no quiere que la música opaque su voz. Entonces, usted le da click a derecho, le da click aquí a la música y le da efecto autodug. Y yo siempre lo bajo a menos 24. Que ella sigue la canción, pero cuando yo voy a hablar, que me baje el volumen a menos 24. Y al 0.75 segundos, continúe normal, continúe normal, listo. Ese es un efecto autodug. Acaba su voz. Si, usted graba su voz y le pone una musiquita. Y en esa musiquita le mete efecto autodug. Si, a menos 24, siempre a menos 24 y acá. Y listo. Y ahí ya no le hace interferencia la música con la voz. Le va a meter acá silencio. Y acá van los otros efectos. Son efectos que lo bajo de YouTube. Que son efectos de miedo. Si. Aquí ven otro efecto. No, no, ya está demorando. Esos efectos van acá. Este efecto es de golpear. Bueno, todo efecto se los puede meter ahí. Copia y pega. Recorta los sonidos. Y este último que es. Ah, bueno, es el mismo sonido. Se sale de la película del aro. Sale esta. Entonces, lo que yo tengo pensado hacer. Es un audio con. De una. De una clase de inglés que tuve. Que era sobre medios de transporte. Que algunas personas se transportan en tren. Otras personas se transportan en elefante. En Europa del norte. Utilizan los perros. Que dan trineos. Entonces, pienso hacer el audio. ¿Sí? Y de fondo. Entonces, pongo el sonido de un elefante. O si estoy hablando del mar. De fondo pongo sonido de mar. Y yo sigo hablando en inglés y en español. ¿Sí? Y esos audios los grabo. Y ya, me los guardo. Y así voy aprendiendo vocabulario. Y me los aprendo de memoria. Y es con mi voz. Y son entretenidos. Porque tienen sonidos de fondo. Entonces, cuando haga esos audios. También los comparto. ¿Listo? Entonces, recomiendo este programita. Ahora sí. No es difícil de manejar. Yo hago los videos con Davinci y Resolve. Y pues ya tienen estos dos links. Tienen estos dos links. Que son los subtítulos. Descargan los subtítulos. Descargan películas. Hay otra cosa que me recomiendo del profesor Samir. Son estos filmes. Game. Se llaman Game. Game. Hijo de la chingada. Game. Film. No, no, no es film. Se me olvidó. Game films. Full movie. De game. Son, son, estos, estos. Son de videojuegos. Game clips. Game clips. Ok. Entonces, son como películas. Este dura como 48 minutos. ¿Sí? Y aquí. Ah, este no trae subtítulos. Pero hay unos que sí traen subtítulos. Entonces. Este trae subtítulos. Este trae subtítulos. Mire, aquí tienes una hora con 20. ¿Sí? Mostra la transcripción. De ese les voy a bajar los subtítulos. Y son súper bacanos. Porque son de videojuegos. Y son de alta calidad. Los videos. Y entonces hay partes en inglés. ¿Sí? Conversaciones. Ahí. Hablan conversaciones en inglés. Y entonces usted. Pues usted aprende artísimo vocabulario. Sara. 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 entonces por ejemplo ahí se vea entonces lo va a copiar descargo el vídeo gratis hijo del archivo lo descargo acá pego el in pego el in descargo en 720 buena calidad tracate y me voy por acá para downshub aquí y descargo los subtítulos en inglés y en español y mire ahí tengo prácticamente una película para ver esta película está buena no gracias eso siempre sale siempre sale programas y psicológicamente que siempre sale alguna mire ya lo trae automáticamente en inglés y en español team lo descarga en srt y lo descarga en txt ahí está descargando el el vídeo si starcraft se llama de muchos vídeos que son de cómo se llama se me olvidó otra vez game game movie si como se llama esto full movie escala otra fantasy son muchos vídeos así que son como de garras de fantasía pero son game clips game clips ahí mire eso es un ya caí en este vicio de los game clips y si solamente me falta entrar al vicio de de los animes los animes me voy a una película de anime japonesa increíble entonces se van comando y ahí sin querer queriendo aprender inglés listo de ella descarga el vídeo escala y y es que los subtítulos creo que ya cayó fecha modificación pero lista abrir con abrir con a mí me gusta este me gusta más el media player clásico porque la letra trae negrito y recibe la negra la letra trae un la letra es trae negrita entonces además se ve mejor entonces dentro de lo posible descarga en este cuanto gregorio me vendió el portátil él me venía con este este yo no lo conocía pero lo pueden descargar o si no nelson gregorio de sistema de cabecas de figura se lo instala media player clásico x64 este de los viejitos es el viejito pero es el mejor listo entonces ya tienen descargan los vídeos películas en inglés y en español o cuando estén trabajando cuando estén estudiando enfoques en esta parte no entonces enfoques en esta vaina y después si yo si quiere la pose pausa y porque el cerebro es perezoso y se pone a leer en español y descuida el inglés entonces enfóquese enfóquese en el inglés listo haya una hora y 20 de vídeo con subtítulos ahí ya tenemos todos los que descargamos vídeos con subtítulos tengo resto tengo documentales a mí me gustan mucho los extraterrestres de malta de de unas ratas que detectan minas quiebra patas y si usted tiene tuberculosis unas ratas entrenadas si es genial este vídeo de gola y la empresa con la que estoy trabajando bueno ahí mire este vídeo en este vídeo que yo hice presentación de gola este vídeo no estoy vendiendo no les estoy ofreciendo nada eso lo hice yo en go live ok entonces mira en go live internacional creemos que entonces go live internacional creemos que podemos cambiar ahí la voz me quedo como voz de micrófono si podemos cambiar el mundo una persona a la vez en el mundo una persona a la vez a la vez a la vez empezando por ti a nuestra manera way significa camino y también significa forma manera entonces usted también puede descargar vídeos de youtube en español y descargar los subtítulos descargar los subtítulos los descarga los descarga los descarga los descarga los descarga al revés si el vídeo es en español entonces aquí le coloca autogenerado en español y acá le coloca inglés ok al revés al revés esto ya le descarga el vídeo este vídeo ya está listo si ve que ya tiene los subtítulos incluso ya los tiene renderizados empezando por ti nuestra manera con nutrientes en polvo para aplicar cinco ingredientes antes encontrar perfecto está aquí está en inglés el vídeo está en español pero aquí están los subtítulos en inglés para que usted lo haga también al revés para que vaya vaya ganando vocabulario cómo se dice vocabulario 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 ya tengo unos vídeos en youtube inglés los 3 vocabulario vocabulario vídeo 1 ah mira creo que es este Mira si quedó el guión La idea es que usted haga lo que a usted le guste Entonces aquí están inglés, mp3, mp3, mp4, traducción, español, bueno, listo Y acá se llama vocabulary, terror, que son las palabritas, terror Mira aquí están las imágenes que utilicé para el video Ahí ya queda como la maqueta lista Ah, videos con subtítulos, video 1, inglés Creo que por aquí debe haber algo Inglés, 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 vocabulario Entonces mira, acá está como lo trabaja el video Yo hago diapositivas, mira acá está, bien cheverito Y eso a usted nunca se le olvida A usted le queda, yo dije vocabulary, ya me olvidí la palabra Los muertos, stick, tú, stick, se te pegan You, a tu espalda When, cuando, tú, cuando tú Return, return, retornas o te devuelves para tu casa o a tu hogar Ellos, they, ellos, try, intentan, still, robarte, pieces, pedazos, de, de, o de tu alma Aquí está mal, de, ah no, de, ellos intentan, esto lo utilizan para otra cosa De, de, tu alma, soul, si, de tu alma Ah, to, 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 to Eh, para, para, hacerse, ellos mismos, más fuertes Listo Y ahí vienen más Ay, ¿yo por qué tengo esto? Ah, tengo más, más, más vocabulario Para hacer otro video Ya me acuerdo, tengo un video a medio, se me había olvidado, no lo he terminado Listo Y ese también puede ir a estudiar en inglés Listo Ya tienen ahí los subtítulos, pueden ver películas con, en inglés y en español Pueden, bueno, pausar, eh, cuando quieran, aprenden vocabulario Acá harán dudas en el momento Esto les va a ayudar un montón Y, y como les digo Trabajen también con este programita Y vayan grabando, yo grabo acá Yo grabo con grabadora de botel portátil Y ahorita me pongo eso a grabar Este, me pongo grabar esto Todos estos, estos, los conectores, couch, verbos Estos frases, frases verbales Frases verbales Frases verbales Cuando unes dos, dos palabras de jet, que son conectores Cambian totalmente significado Cuando se unen dos palabras de las contracciones Cuando se unen conectores Cambian putamente todo lo que es el, la fonética Entonces, cuando hay una T y una R Entonces, no se dice tri, otra, si se tra, tri Esos hueonas, todo toca grabarlo Entonces, como el cerebro es perezoso Entonces, toca grabarlos Y en lugar de estar escuchando música Entonces, estoy escuchando mis audios De inglés Si, y uno graba De acuerdo a lo que uno vaya entendiendo Que uno entienda Porque si yo, por ejemplo Me meto por acá O eso es un ejemplo que les digo a ustedes Si yo me meto acá Este par de huevones You talk Es cierto Ellos son muy buenos, si Entonces, aquí dicta una clase Pero de la Aquí, esta clase dura Comodoso Como una hora Si Pero de esa una hora Usted puede resumirlo en Cinco minutos Si Que es lo que usted necesita Porque hay muchas cosas que ellos repiten Ellos utilizan los mismos ejemplos Las mismas canciones De cual le gusta mucho Michael Jackson Les gusta el rock Y siempre repiten los mismos ejemplos Para explicar Entonces, usted se puede inventar el suyo Para que usted asocie palabras Y no se tengan que mamar So Aguanta Toda la hora Si Entonces, yo no entiendo esta palabra Yo no entiendo esta palabra Entonces, usted aprende a hacer algo Para que usted no se le olvide Hace su grabación Si se descarga este programita Ahora sí Entra a YouTube Aprende a hacer las ediciones Y le quedan bien bacanos Y guarda el proyecto Usted lo mire Esto yo ya lo hice Pero yo guardo los proyectos Archivo Guardar el proyecto Y más adelante Si usted se equivoco En una pronunciación Que usted O algo tonto No dijo one Sino one Entonces lo corrige Se vuelve y graba Y como se arregla Entonces Silencio Este pedacito me ha quedado mal Entonces Lo voy a poner todo en silencio 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 Entonces yo me dijo Que justo aquí Bueno este no es mi voz Silencio Acá Entonces yo aquí dije Una palabra tonta Que me ha quedado mal Entonces vamos a eso Bueno Bueno la voz está modificada Pero yo puedo cortar este pedacito Control x Le doy control x aquí Control x Y puedo pegar el pedazo Que está bien Si O al revés Usted puede aquí recortar Y puede hacer Todo lo que Lo que necesite Listo Entonces le quedan las herramientas Para que le dren ¡Gracias! ¡Gracias!